Luego de una reunión realizada entre Paola García Barreneche, vicepresidente de Inversión de ProColombia, y la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Ema Carrascal, fue formalizada la inclusión de Valledupar en el catálogo de inversiones de esta agencia gubernamental a cargo de promover las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera a Colombia. Bueno, el día de hoy, en un trabajo realizado en compañía de Paola Barreneche, vicepresidente de Inversiones de ProColombia, logramos que se abriera un capítulo para la ciudad de Valledupar desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, en donde se nos va a permitir hacer un trabajo directo en la promoción de Valledupar como destino propicio para inversionistas nacionales y extranjeros. Hoy le damos la noticia a Valledupar que hoy formalizamos la inclusión de nuestra ciudad en el catálogo de inversiones con el cual el Ministerio de Comercio a través de ProColombia promociona las regiones como destino propicio para la llegada de nuevas empresas a la región. Esto nos permite visibilizarnos ante el país y ante el mundo como un destino propicio para crear empresas, para articularse con los empresarios actuales de nuestra región y para generar empleo formal. La jefe de cartera también aclaró que con el catálogo de inversiones, como herramienta diseñada para apoyar la toma de decisiones de negocios con base en información relevante del municipio por medio de módulos. El de Economía... ... Ojo, lo que implica, cumple utilidad de un precariado que le permite la inversión que está cerca del municipio para encontrar el lugar correcto y adecuado con el cual el desarrollo de su proyecto. ¡Gracias!